hola qué tal por ahí buenas noches a todos los compañeros por ahí que desean y esperían esperado por mucho tiempo como 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 operar la mezcladora digital presonos series 3 ha sido un poquito complicado para mí también encontrar el vídeo adecuado para aprender a manipularlo la mayoría de los vídeos que encontré son en inglés y ahora que ya tengo todo 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 hecho la instalación de cables bocinas este computadora y demás accesorios que esto lleva me quise dar a la tarea de poder hacer un tutorial desde cero para esas personas que necesitan tal vez tú que estás viendo este vídeo estás buscando cómo poder hacer algo algo este algo fácil que solamente lo puedes hacer algo que no puedas hacer con una interfase regular una interfase regular solamente puedes conectar la computadora la interfaz y de ahí grabas y hasta ahí nada más para eso te sirve y en una mezcladora digital como es esta ahorita lo vamos a aprender pero quiero este llevarlos poco a poco a lo mejor me tarde unos no sé a algo de rato en este vídeo porque quiero hacerlo de paso para que me sirva a mí también en el futuro porque son dos tres pasos por ahí que de repente se pueden olvidar a una vez que uno hace las conexiones no lo vuelves a hacer cada rato por eso es que digo si en alguna ocasión se me tengo la necesidad de volver a hacer otra instalación pues cuando menos este queda ya de fondo para que yo pueda echar mano de este vídeo entonces mira vamos a hablar en este vídeo este por eso tengo apagado todo esto por el momento tengo apagado los aparatos para que empecemos de ser desde cero y mientras va aprendiendo voy a este el digo mientras 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 va aprendiendo voy explicando este tiene el botón de de encendido acá atrás por aquí más o menos está ahí está ahí se aprendieron y ahorita va a aprender esta es la presonús aquí está la información la presonús estudio live 16 32 32 canales profesionales digitales el sistema de mezcla y la entradita de de lámpara de 12 voltios que trae aquí en la esquina entonces este vamos a ver de la vamos a hablar de las conexiones vamos a hablar de la conexión de la mezcladora a la computadora y vamos a hablar también de la del sistema wireless es decir de inalámbrico de la de la ipad o tablet o el teléfono el dispositivo que tengas a la mano y cómo y cómo se hacen las conexiones adecuadas vamos a hablar también del del monitor el monitor en este caso tengo presonús también porque bueno me gusta la me gusta la marca un subwoofer que tengo que es el temblor de 10 de la marca presonús también que por acá este no tiene mucho que me llegó está como desde hace tres días más o menos esta es su caja expresó los temblor de 10 es el subwoofer y los monitores de arriba son presonús eris e 5 x t entonces estos son en la parte de arriba tengo tengo este una televisión en la cual veo los vídeos que estoy editando y esa misma televisión también la tengo conectada a la entrada de tape in de la mezcladora digital está ahora vamos a empezar con las conexiones ok que te digo de entrada vamos a ir por partes me fue un poco complicado este decidirme cómo empezarlo porque pues son un montón de conexiones que quisiera empezar por lo más fácil que fue el encendido el encendido ahora de ahí conectar el los monitores los monitores van conectados yo en mi caso los tengo conectados a la salida main oa la salida principal que regularmente va derecha e izquierda a la salida a las las bocinas a principales de cualquier grupo musical si es que estás en vivo un dj o cualquier este tipo de evento que esté realizando es a la salida principal estas conexiones van a la salida principal entonces yo también la tengo porque en la parte de abajo tiene salida para monitores y esa salida de monitores funciona con este volumen el monitor y obviamente el esta perilla es para los audífonos pero ahorita te estoy diciendo las conexiones entonces yo la estoy tomando de la salida principal está está yendo al subwoofer esas dos salidas están yendo a mi subwoofer te lo voy a te lo voy a mostrar todo todo con calma para que estén para que mires cómo está estoy aquí haciendo un ladito esto mira en la parte de atrás de este subwoofer temblor de 10 de la marca presonos está así a ver ojalá que a lo que me pueda ahí se me va de lado un poco a ver sabes que lo voy a lo voy a sacar un poquito a ver o si le doy vuelta también se va a poder mirar o perfecto de que se mira ajá y se mira muy bien ok aquí está perfecto aquí esta es la entrada es la ganancia de entrada en la perilla y yo lo tengo aquí como a como a las 10 de la mañana vamos a poner aquí como a las 10 de la mañana entonces y la parte de acá a ver cómo está esto estas son las entradas aquí es donde viene de la main para acá y a la izquierda con izquierda izquierda es left right es derecha por la entrada a ti es o trs por el tipo de conector que yo tengo el trs a ver déjalo saco para que tengas idea el trs tiene ahí está dos anillos negros porque cuentan con tierra positivo y negativo entonces esto supuestamente ayuda a eliminar el ruido por si algo esté algo algo hubiera de ruido esto lo elimina o las entradas xlr este tipo de subwoofer de la personas tiene tres tipos de entradas tiene la xlr la trs y las análogas de las que comúnmente conocemos como rc a estas de rojita y blanquita allí y por el otro lado lo mismo para las salidas de este lado de este lado son entradas de este lado son salidas ahora de aquí ahora sí el derecho al lado derecho y el izquierdo al lado izquierdo de los monitores de arriba de paso para ya no regresar acá te te enseño que acá a ver si sé si se ve en la cámara por allí no lo aclara pero acá dice su auto acá donde está la punta de mi dedo dice su auto esa es una una este es un pedal que va conectado allí me voy saliendo es un pedal que va conectado y te lo muestro es este este es lo que hace es que a la hora que que está sonando el sistema de sonido tus monitores cada vez que tú presionas ese pedal se pone en modo mudo el subwoofer y puedes estar trabajando con tus monitores perdón con tus monitores de arriba y quieres volver a escuchar el subwoofer vuelves a presionar el pedal y eso es mucha ayuda bueno seguimos entonces ahora con y la siguiente conexión ya conectamos el subwoofer las entradas y salidas al subwoofer y a los monitores de los lados ahora conecte también este televisor este televisor a ver pues ya te lo mostré al principio y este viene por este tipo de cable que es RCA mira te lo muestro en la parte de atrás de la mezcladora y es esto el cable este no tiene que no tiene que ser exactamente así tiene que ser solamente de la entrada de jazaco uno para que entiendamos de qué estamos hablando mira así con que tenga esta parte del pincito que va acá es el que entra a esta porque pues tiene un adaptador acá porque puede seguir tomando señal de ahí pero eso no es necesario solamente para que entre allí ahí está ok esa es la entrada de la televisión que está conectada a la tape in porque es una entrada análoga tape in esto a ver si le alcanza a ver la cámara tal vez y tal vez no pero esa tape in eso te lo recuerdas igual viene representado en la mezcladora en el en el en esta acá esta mezcladora que es de 16 canales tenemos que ir a la parte derecha y luego hasta acá y hasta donde dice yo la yo la le puse la palabra la palabra o las letras tv para que identifique yo que es televisión en el en tape como le puse yo el nombre solamente yendo a este mismo canal se le selecciona select al mencionar select automáticamente la pantalla se va a la parte de tv allí solamente haces clic en la en la figura está en forma de estrellita y haces clic donde ahorita dice tv al hacer clic allí te sale ya el tecladito escribes lo que tú quieres este hacerlo para que identifiques la señal en donde estás y después de allí pones enter y ya queda queda registrado en tu en tu canal en tu canal de tu mezcladora y en la parte de la pantalla también ok ahora ya conectamos la televisión conectamos ya la salida de audio y ahora vamos a conectar la computadora la computadora va por usb o usb como se le conoce bien el usb en esta mezcladora va conectado a ver deja quiero mover tantito la mezcladora va conectado a donde dice usb ahí se alcanza a mirar usb y por el por el lado por el lado este derecho de ésta está el cable de internet o de network que le dicen ese puede ser el cat 5 o el cat 6 ese no tiene ningún problema de los dos funciona solamente es para controlar tu mezcladora es decir para poder utilizar wireless el usb el control universal control uc quiere decir control universal este este no esto es para otras cosas y este también entonces solamente estos dos primeros el de usb y el de el de control aquí en la parte de abajo del del este mira y te lo muestro ahí perfecto se mira dice control ok este cable ahora este cable el usb es este que está que yo le di vuelta yo le di vuelta por alrededor de la mezcladora y por aquí en esta parte de en medio lo metí lo saqué de este lado para que no me estorbe mucho y lo conecte en mi computadora y el el otro el cable este de cable de internet este va al router al router que tengo acá aquí a este router a ver si se ve ahí es este mismo cable es este que viene por acá tengo un tiradero por ahí de cables porque este estoy haciendo la instalación y entonces me hice por ahí hice por ahí hice por ahí hice por ahí un tiradero pero este pues la idea es que todos entiendamos algo de esto verdad ok ya tengo ya tengo allá conectada el cable de de red de internet y ese mismo router es el que está este está este proporcionándonos el wifi que de él depende que nosotros podamos cachar la señal en la en la computadora o en la ipad seguimos con ahora con el ajuste en los canales vamos a aprender nuestra computadora para para ver cómo es de qué función funciona verdad a ver vamos a poner enter y aquí vamos a poner en la clave ahí está ahora lo que necesitamos es ya que está aprendida en nuestra nuestra computadora y nuestra mixer ahora si ocupamos prender nuestros monitores para que se escuche para que se escuche entonces cerramos esta ventana y yo tengo en un solo este switch de estos miras te lo enseño en este solo aquí tengo conectado los tres cables de corriente que es de este monitor de los dos de estos para no mover tanto la cámara y del subwoofer que serían tres en total más el aparatito de audífonos el amplificador de audífonos que en otro vídeo les daré más detalles y todo eso lo tengo conectado en en este en este en este a esta vara de corriente para solamente con este botón ya los prendo al prender eso pasa la corriente a todas a todas las las tres bocinas y aquí miren nos está diciendo esta lucecita azul que ya se prendió esta también ya se aprendió y el subwoofer también ya se prendió ahora vamos a hacer el ajuste de entrada de la computadora a la mixer yo lo tengo previamente ajustado así que lo estoy metiendo por el número 1 y 2 de la mezcladora a ver el do lo tengo ahí el dado como le dicen verdad el de aw dira workstation aunque ok a ver vamos a poner una canción ok aquí lo pauso voy a abrir el dado el do está aquí ahí está ok en este do solamente lo tengo ahí como de prueba para mostrar que lo que está sonando aquí en el do en el software pues en el software que yo uso estudio one y está pasando para allá ahorita no 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 me detengo mucho explicar cosas de como del don y nada de eso verdad porque son temas separados y se llevaría uno mucho tiempo así que entonces las conexiones ahora este como lo que lo que está sonando en este en esta computadora esté escuchándose en la mezcladora aquí lo que tenemos que hacer es irnos al caja principalmente porque está el usb conectado a la computadora y en la parte de atrás está por usb al canal de entrada le tenemos que decir que este que que se va a hacer un que nos reciba señal de regreso que nos reciba señal de regreso por usb aquí como estamos acá en este hasta hasta la última la última la última la última el último canal de la mixer tenemos que regresar y vamos a regresar hasta el uno es hasta acá mira y acá le puse así 2 eso ya decimos que no quiere decir digital audio world station así que yo lo puse en dos canales en dos canales para que esté en estéreo y obedece a a esto si yo muevo uno si se van se van los dos automáticamente porque están linkeados y eso es posible con este botón de link de link ese es nuestro compromiso para que funcione tenemos que seleccionar el canal este canal va acá arriba nos vamos a entrar a parte de arriba donde dice select una vez que lo seleccionamos se nos iluminó esta luz de link si nosotros también déjale un poquito esto si nosotros presionamos el botón link se va a apagar y automáticamente se nos separan los canales si yo le hago este solamente se va a bajar o subir el canal izquierdo o left para que funcione debemos estar seguros que tenga activa este este botoncito que es el link una vez que esté así ya solito automáticamente se nos hace esta figura de los lados ahí mira voy a hacer el link el link lo voy a apagar y esto sucede lo presionó y se activa ya regresó otra vez el vídeo el audio este y este y es así como como está verdad de modo de que suele en estéreo sí en estéreo así están en estéreo ahora el otro este detalle si no tuviera sonido este canal es que porque lo tendrías en análogo porque desde por default es decir por por de fábrica viene activado solamente el botón análogo es decir así así ahí se iluminó de azul y aquí en la pantalla todo te aparece de la misma forma está todo 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 diferente míralo apagamos así y volvemos ahí a lo normal es en la pantalla principal pero no suena entonces vas a tener este ahí un dolor pequeño dolor de cabeza si ya está sonando está activado activado ya tu 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 software de grabación y solamente está tocando mira porque aquí está aquí están los este medidores que indican que está saliendo sonido pero en tu mezcladora no está entrando sonido entonces tienes que usar un poquito de sentido común que debes pensar que tienes conectada la computadora vía usb y en la parte de atrás va a entrar la señal por usb el otro cable solamente es para controlar controlar tu mixer pero no para transmitir audio el audio se es decir entra y sale por el cable de usb verdad entonces en la parte izquierda de tu de esta mezcladora que concretamente estamos hablando del estudio presonos estudio lag 16 canales en la parte izquierda que se nombra el fat channel control este tiene en esta sección para usb para usb para análogo para network y para para sd card para tarjetitas de de este tipo para para grabar ese es otro punto luego 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 este detallamos en otra ocasión entonces para que el sonido entre a nuestra computadora les digo a nuestra mixer necesitamos presionar el botón usb así con esa acción le estamos diciendo a la mezcladora que reciba la señal que le están enviando por usb es parece sencillo parece que parece como que es algo muy fácil que en verdad si lo es pero que es tan 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 dolor de cabeza que resulta cuando nada más no hayas porque no no este no entra la señal y le presionas todos los botones todos los botones tratas de presionar mueves faders por donde quiera presionan los botones te acaban los botones de la mixer tratando de buscar porque no entra la señal presionarse todos menos el de usb y ese es el el bendito detalle que con este botón es como el de magia este es análogo todo sentido común pero hay veces que ese sentido común se nos se nos va pero lejos cuando estamos este tratando de solucionar un problema sobre todo de estos que es de mezcladora digital este son muy bonitos muy serviciales muy que de muy vistoso si quieres mira porque se miran bonitos pero necesita un poquito de cabecita entonces qué mejor que un tutorial así para podernos este para podernos ayudar entonces la solución a este caso la entrada es usb le decimos que entre reciba señal por usb y listo ahora paso número 2 eso ya es el sistema dao que le dicen le vamos le voy a pausar al sonido ahora otro punto el software el dao por default ya viene este predeterminado para que entre por el 1 y por el 2 el que no viene predeterminado es el si tú quieres usar tu misma computadora vamos a bajar esto si tú quieres usar tu computadora como para escuchar a alguna canción música vamos este de la que quieres estar haciendo comparaciones para que se yo para mejorar tu grabación que estás comparando la este y tú necesitas escuchar la youtube o cualquier otro vídeo que tengas en tu computadora y lo mismo vas a tener otro pequeño dolor de cabeza si es que no sabes cómo hacerlo que fue mi caso le haces clic y yo lo tengo ya conectado y ahora mi youtube lo tengo exactamente por el mismo canal de el dao alguno y al 2 pero yo lo lo metí yo lo puse no venía así solamente solamente el software del dao ese venía al 1 y al 2 sonaba pero cuando ponía un vídeo no sonaba ahora cuál es el procedimiento el procedimiento este viene con un con una entrada de mí de las computadoras lo voy a pausar para que nos concentremos en lo que decimos en la computadora te vas a ir a ver déjame siento a la parte de tus aplicaciones te vas en aplicaciones aquí abro las aplicaciones le doy clic en aplicación acá lo tengo y nos vamos a ir hasta hasta utilidades y buscamos configuración de audio midi a ver si me está siguiendo ahí mira donde estoy moviéndola esta dice configuración de audio midi le hacemos clic para que se abra ahí está para que se abra como ya se abrió vamos a poner a sonar la música para que veas como este venía predeterminado y de esa manera también lo podemos revertir ok lo voy a cerrar y ya lo tengo aquí en la parte de abajo también acá ok vamos a poner a sonar la música para que veamos su funcionamiento aquí le hacemos clic a la música y y ley ok vamos ahora abrir este control que se llama dispositivos de audio una vez que abrimos este dispositivo de audio asegúrate de que esté para él para él para él la música porque como que nos desconcentra un poco ok ahora aquí asegúrate de que esté cuando abra esta ventana de de dispositivos de audio haz clic en tu mezcladora en mi caso dice estudio live 16 en este clic ya después de allí vamos a hacer clic en salida salida ya que está salida ahora en la parte de abajo configuración de bocina configuración de bocina configuración de bocina se nos abre esta ventana y en la parte de abajo a ver si se alcanza a mirar a ver voy a mover un poquito la camarita para ver si ahí está mira en la parte de abajo dice canal uno y canal dos que es a donde yo estoy mandando ahorita esta señal que está entrando acá canal uno canal dos para verlo más claro está canal uno canal dos está entonces regresamos pero te dije antes que no venía así venía esta en el 37 la compré nueva el dicho sea de paso no es de que la compré este usada la compré nuevecita acá entonces viene al 37 en el en el en el izquierdo y en el derecho viene en el 38 aquí 38 una vez que está ahí en el 37 y 38 mira ahí le vamos a dar aplicar para que se ponga donde estaba antes y le damos ok ahora cerramos cerramos bueno solamente hacemos clic aquí vamos a ver que el vídeo no suena está sonando obviamente se está moviendo pero el audio no está saliendo o al menos no está entrando mejor dicho aquí a la mezcladora lo que estaba captando un poquito es cuando yo estoy hablando porque por el micrófono el micrófono que está acá de este lado y está prendido a ver vamos a apagarlo para que no nos esté nos interrumpa ahí está solo que este es de condensador y dilatan no sé como 30 segundos para apagarse ok entonces el asunto es de que el vídeo está tocando y ahora está saliendo por la línea de del USB del USB perdón del de donde tenemos el tape in para ir al tape in tenemos que apretar la flechita que dice next o previa para regresar Y next para ir a la lista siguiente Apretamos allí Y todavía no alcanzamos a llegar Apenas llegó al canal 32 Y presionamos una vez más Y ya nos llevó A donde están los canales de efectos Y a donde dice TV Ahora ahí en ese TV Ahí tengo La televisión Pero en este caso Como recuerda que movimos La computadora Que salga el sonido en el canal 37 y 38 Son los canales que por default Ya este Esta mixer Viene predeterminada al canal 37 y 38 Para la entrada de Tape in La ventaja que tiene la entrada de tape in O sea esta La de RCA, cables de RCA Tape in, la ventaja que tiene Es que tiene Triple función Tiene entre ellas USB Y tiene Entrada análoga Entonces Vamos a hacer clic En la Entrada de tape De TV Que ya tengo acá Que es la de TV Y la seleccionamos Una vez seleccionada A ver si me sigues Aquí TV Tape in Esta seleccionada El fader Lo tenemos Aquí como al 10 Vamos a dejarlo Para que nos suene muy fuerte Allí más o menos Y Vemos que aún no hay sonido Vemos los medidores de sonido Y no hay No está entrando nada de sonido Aquí No hay nada de sonido Que tiene que estar marcando Entonces ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a regresar un poquito al video Para que no nos ganen Y no nos toque En En un lugar donde se acabe la melodía Ahí está Está corriendo el video Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que en ese canal Volvemos Al tipo de entrada En esta parte De la esquina Estos tres puntitos Nos indica Que está En XLR ¿Qué es XLR? Bueno Es una entrada Análoga Física Entonces Esta necesitamos cambiar La USB Porque Ahora el sonido Está saliendo De nuestra computadora Y de nuestra computadora Todo el sonido Está saliendo por USB Entonces Solamente le tenemos que decir Que Nos permita Entrada por USB ¿Ok? La apretamos ¿Y qué pasó? Cha-chan-chan El sonido Entró a la computadora ¿Por qué canal Entró a la computadora? Por el canal De Take-In Que está hasta el final De los faders De nuestra computadora De nuestra mixer De nuestra mixer Esta es una mezcladora digital Pero tiene 32 canales Aunque físicamente Tiene 16 16 faders Mira Tiene hasta acá 16 Y el master Entonces tiene 16 Entonces estos se van convirtiendo Estos Este Tiene el 1 Hasta acá Mira Hasta acá 1 Al 16 Le volvemos a presionar El next Y va del 17 Al 32 Le volvemos a presionar El next Y va del 32 34 36 38 40 40 Este En total Tiene Y todos estos van funcionando Con el fader Que tienen en la parte de abajo De cada canal Este Este que es el talback Este Funciona con su Con su mismo Este Su 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 fader Que tiene Bueno Para despejar un poquito La mente Retomamos Que ya tenemos el sonido De La computadora Acá Porque la pusimos Por USB Ahora Tengo La televisión Como te dije antes Pero la televisión La tengo Físicamente conectada Por El RCA Vamos a prender la televisión Con el control remoto A ver Presiono acá Y Ahí ya está Prendiendo la televisión Para poder Este Explicar Los pasos Los pasos Que Que Ahí Ahora Allí 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 Ya está Mira Ahora Se supone Que ya está Sonando No te quiero Poner tanto La imagen Para que no me Vayan a bloquear El video Pero Ahí está Corriendo La televisión Pero sabes Que no se Escucha No se Escucha Porque la Tengo Conectada A la RCA Y Ahora Lo que pasa Es que yo Le voy a Decir Le voy a Decir Ahora A la Mixer Que necesito La entrada Análoga Análoga Es este tipo De entrada No Por USB Aunque esté Conectado Al mismo Canal De Tape In Entonces Simplemente Yo tengo Que ir Acá A mi A mi Fuente Acá Y Presionar Análogo A la hora Que yo presione Análogo En el mismo Canal Este Se va a Escuchar El sonido De la Televisión Así Ahorita Está en USB Y ahorita Le voy a decir Que reciba La señal De Análogo Ahí está No sé Si alcanza A escuchar El sonido Yo sí Ahí está El este Y ahora Obedece También El Fader Si yo lo subo Ahí está Entonces Ahí tengo Los dos Se puede decir Ahorita En este Tape In Tengo los dos Si yo quiero usar La computadora Solamente Presiono El USB Ok Ahora Como no quiero No quiero Que estas dos La televisión Y la computadora Esté Yo haciendo Estos movimientos Así cada que va a tocar Entonces para mí Es preferible Enviarlo al canal 1 Como estaba originalmente Como te mostré En el canal 1 Que esté El 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 Studio One Y Que esté También El YouTube De mi Computadora Cualquier Canción que yo Quiera poner en mi Computadora Todo que entre por allá Porque ahorita Solamente puede entrar El puro Este El puro El puro El puro Studio One Deja Voy a pausar esta Televisión Y Voy a Pausar también Esta Esta música Entonces Ahora me voy Al Al Vamos a ir Al De La mezcladora Al canal 1 Hasta que nos aparezca Que dice Do Ahí Ahí Estamos Y ahora Vamos a abrir Nuestro Do Nuestro Do Vamos a abrirlo En la parte De abajo Aquí Ahí Está Ahora Lo ponemos A tocar Y ahí Lo tenemos Pero Si 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 ahora Usamos Nuestro Si ahora Usamos nuestro Youtube No lo tenemos En el mismo Canal Que sería Para mi gusto A mi me gustaría Ahí Este Lo tengo Mira aquí Ya no se me mueve La luz En el canal 1 Aquí está Mira Ya no se me mueve Nada aquí Aquí Porque no hay Entrada aquí No está entrando Por el canal 1 Ni el canal 2 Está entrando Te 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 Indico Vamos a ir Hasta lo último Hasta ahí Mira Hasta ahí Se iluminó La luz Está entrando Por Por tape Por tape Entonces Ahora vamos A enviar La computadora Que esté tocando También El este Lo que es Lo que es este video Que lo esté mandando Al mismo canal Del 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 software No quiero que esté Hasta acá tan lejos Que también se puede Poner En En unos User Que se llama Estos botones Estos botones De por acá Pero Para no Para no Enredarnos Verdad Porque de por sí Ya es enredado Y luego Hacerle algo Algo Extra Como para los User Está un poquito Peor Entonces Ahora vamos Solamente A mandar La señal Al 1 Este A otra vez Vamos a Venir A la A la computadora Y Vamos a Abrir Te acuerdas Que es La configuración De audio MIDI En la parte De abajo Aquí la tengo Mira Lo desaparezco Y es Esta Le hago click Y si me Abre la ventana De MIDI Ahora esta Una vez que ya está seleccionado El estudio Live 16 Me aseguro De que esté Seleccionada Salida La pestaña De salida No de entrada Sino salida Si está así Si está así Cámbiala A salida Porque lo que vamos A ajustar Es en salida Y hacer click A ver En la parte de abajo En configuración De audio Y ahora Aquí está la salida Por tape In Entonces Ahora no la quiero Por tape in En el canal 37-38 Si no ahora la quiero Cambiar A donde está Mi 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 El software El estudio One En donde grabo Para que en el mismo canal Estén funcionando Youtube Y cualquier video Y al mismo tiempo Mi 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 Do Este Lo voy a cambiar A ver Espérame Ya se acabó La La música Y Quiero regresarlo Rapidito Ahí está Ahí está Para que No nos dejen silencio En el proceso Ok Regresamos Aquí está Aquí está Entonces estábamos En el 37 y 38 Ahora vamos a decirle Que nos los envíe Al canal 1 Y canal 2 Y le damos Y le damos click Y nos vamos Hasta la parte De arriba Mero ahí dice Canal 1 O channel 1 Lo seleccionamos Bajamos Y ahora le damos click Al 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 Segundo canal Y la misma operación Le damos Al canal 2 Y nos aseguramos Que esté Canal 1 Y canal 2 Una vez que esté así Ponemos a aplicar Ahora sí Se cambió Como tiene volumen Nuestro canal Se escuchó Verdad Que no se paró Pero porque está Prendido el canal 1 Mira Ahora pero aquí Aquí en el En el En donde estaba Acá Ya no hay señal Ya no hay señal En este canal En donde estaban El 37 y 38 De la computadora Este de aquí Para entendernos Ojalá que no te enredes A mí me pasó muchísimo Así que no te preocupes Y Ahora Lo mandamos Al canal 1 Y canal 2 Y vamos a A regresar Al canal 1 Y canal 2 Mira Y ahí está Ahora sí Lo tenemos aquí Ahora solamente Vamos a linkearlo Para que Porque mira Estando así Nomás Oh sí Se mueve Ok Están Están linkeados Aquí no vi El link Por eso Pero No lo vi Iluminado Porque no No lo seleccioné Antes aquí Para que se ilumine Ve Este Este Se va a iluminar A la hora que yo Seleccione Este canal Viste Se seleccionó Entonces Por eso Es que sí Está Está linkeado Allí Ok Ahora que ya está así Vamos ya A cerrar Esta ventana De la computer Y ahora sí Nuestro sistema De computadora Se puede decir Todo está saliendo Y entrando Por el USB Por el USB Solamente Y ya Ahora sí El asunto Está más fácil Para mi caso Porque yo Solamente Pauso acá Pauso el video Abro mi Abro mi 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 Studio One Lo abro Y lo pongo A tocar Y ahí mismo Ahí no tengo Que hacer otra cosa En el mismo canal Pero te digo Que es un dolor De cabeza Porque a veces No te suena En ese canal Te suena En otro lado Y ahí está El problema De que Como Porque El software Me suena Ahí Lo escucho bien Pero Quiero poner un video De YouTube Y nada más No suena Y ese es El proceso A seguir Los pasos A realizar Y este Y pues Esa sería Una parte Apenas De De cómo Poder Este De cómo Poder Este Hacer funcionar Tu mezcladora Qué más Qué más Te explico De este paso Ahí está Ese proceso Era Es el más Era el más complicado Era el más complicado Ahora El micrófono Te voy a Te voy a Este A mostrar Que si funciona El micrófono También allí Aunque está por USB Funciona el micrófono Que el micrófono Está por entrada Análoga Por entrada Análoga Este es El micrófono Que lo tengo Ahorita En el canal 16 Y Lo tengo Conectado A su A su Este A su pequeña Una fase Que tiene acá Y ahí está Entonces ahora Lo que vamos a hacer Es bajarle Un poquito Un poquito al máster Y activar El micrófono Y ahora Para ver Vamos a parar La música Y para ver Que el micrófono Está funcionando Aquí está Aquí está El micrófono Aquí está el medidor Mira Sí Sí Ok Sí Ok 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 Dos Tres Probando Sí Ahí está sonando Y por este lado También está Se está Escuchando Se está Escuchando Acá En la En el En este canal Tres Del software De estudio One Y apagamos El monitor El 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 botón De 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 pregrabado Eso De pregrabado Y este Y ya no Ya no pasa nada Nada de señal No está entrando Entonces lo activamos El pregrabado Y Ahí está La señal Mira Ahí está Entonces Que Que está Entrando La señal Por En este caso El canal Dieciséis Canal Dieciséis Que es en donde Yo tengo El Este Micrófono Conectado Ok Si tienen alguna Pregunta por ahí Por cualquier Situacioncita De estas Pues este Háganmelo saber En los comentarios Y voy a tratar De De Ser un poco Más específico Y profundizar En En el punto En donde Tengan Su pregunta Esto es algo Muy general Porque pues Es algo Algo extenso ¿No? Entonces quiero Este También enseñarles A ver El micrófono Ya está funcionando Aquí funciona Ya está bien Lo que se graba Se puede grabar Y volver a escuchar Y todo va a salir Por el Por el mismo Los mismos canales Que ya están Ahora Ahora El wireless El wireless El wireless Como ya está Aquí Yo ya lo conecté A mi A mi Este Router Ahora pues esto Es tan simple Como de Como de que solamente Prendo mi iPad ¿Verdad? La prendo La prendo En este caso Este Ya está Prendida Pero Yo la Cierro Y el paso Más importante Creo de esto Podría ser Que necesitas Descargar De tu aplicación La UC Surface De La De las Aplicaciones De De Apple Para mi caso Que es iPad Bueno pues este Vamos a la App Store Le damos click Y En el botoncito De la parte de abajo En donde dice Search Le damos a search Se nos abre la ventana En donde podemos escribir Le damos click Y ponemos UC Surface Y le damos Enter En ella Vamos a encontrar El El Primero El primero Que dice Presonus UC Surface Este Es el programa Que Se necesita Para controlar La computadora Vía iPad O computadora O cualquier Este Dispositivo Android Lo que tú tengas Para poderla controlar Remotamente Es decir Que no tenga Que estar Este Aquí pegado Con tus dedos Aquí Moviendo Feires Moviendo botones Sino que Si estás Dirigiendo Digo Conduciendo Este Algún grupo O algo así Estás haciéndola De ingeniero De audio Entonces pues La iPad Te viene bien O una computadora En su casa También También La aplicación De De UC Surface Se puede instalar También en la computadora O cualquier dispositivo Entonces ya que estamos Aquí A mí ya me aparece Open Porque ya está Preinstalada Entonces yo le hago Open Ahí Y como ya Mi Oh El otro paso Para que te pueda aparecer Ya que Ya que la descargaste Ahora Necesitas Ir A conectarte Al router En donde Vas a recibir La señal De wifi En donde Básicamente Conectaste Tu Mezcladora Que en este caso Yo conecté Este cable Este cable azul Lo conecté En la parte de atrás En donde dice Control A La parte De LAN Que le dicen LAN A ver te enseño De paso Para que Tal vez que dice Uno que no es necesario Pero Hay cosas que son Muy importantes Mira Esto no No está conectado A la entrada A la entrada De internet O sea A ese puerto Amarillo Que se ve allí Sino A donde están Los otros cuatro Separados Todos los otros cuatro Están juntitos Un grupo de cuatro Esos son los de LAN Un grupo de cuatro Salidas Están juntos Y el único Que está separado Es el amarillo En ese amarillo No Ese es el de internet Ese si Estás metiendo Señal de internet Allí Pero si no Entonces Este Ya que lo conectaste Solamente Ahí A cualquiera De esos Cuatro entradas Ahora sí Y Te tienes que conectar A ese router Ok Para eso Vamos a ir A settings Y vamos A donde dice Wi-Fi Wi-Fi Das click En la parte derecha Te sale El listado De toda la red Wi-Fi Que tengas Alrededor de tu casa Tú identificas La tuya Yo en mi caso Se llama Netgear 99 Aquí a donde estoy Y Entonces Ya estoy conectado A ella Tú te conectas Buscando aquí En la que tú tengas Buscas 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 Hasta que aparezca Que identifiques Tu red Wi-Fi Yo ya la tengo Identificada Ya la conecté Entonces ya Estoy conectado Al router A donde yo conecté La mixer Muy importante Eh Ya Después de eso Ya tu Tu iPad está conectada Ahora nomás buscas A donde está tu aplicación Le haces clic Y Inmediatamente Te identifica En este caso Dice Que esta mezcladora Studio One 16 Perdón Este Studio Live 16 Está conectada Vía Wi-Fi Y como ya le hice clic A ver Espérate Antes de La cierro otra vez Aquí Yo hice Surface Te estaba Te estaba enseñando Que estaba por este Por Wi-Fi Entonces ahora sí Le 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 damos Un toquecito A la mixer Para que Ya La pueda abrir Y Estos controles Aunque no son Este Exactamente No son exactamente Como se mira En la pantalla De En la pantalla De tu mezcladora Pero Este Te enseña Te enseña Mucho más Porque Bueno Obviamente Es una Es una iPad Y la pantalla Es más grande Entonces Te la enseña De una manera Un poquito diferente Pero Que en esencia Pues Es muchísimo Más ventajosa Entonces En el canal 1 Aquí está Mira Ponemos La música A ver Vamos a poner Algo de YouTube Algo de YouTube Voy a bajar Esta ventana Supongamos Esta que tengo Aquí ya Estoy poniendo Esta porque Esta es una De las que Un video Que yo hice Y que Pues no tengo Problemas Con los Con los derechos De autor Porque pues Es mío Yo lo subí Yo lo hice Este video Por ahí Si lo quieren mirar Se llama Cumbia Gabacha Los viejones Subiendo norteño Y yo lo hice Entonces Por eso es que Con libertad Lo estoy poniendo Para que no me tumben Ahí el video Porque estos Son derechos Míos No son derechos De nadie Así que Entonces Lo pongo A tocar Y Este Que te quería mostrar Oh Que ahora Mira Yo voy a mover Este fader De aquí Acá tengo El do Aquí ¿Verdad? Entonces Si yo muevo esto Lo muevo Para arriba Y para abajo Este fader Se va a mover Mira Si lo bajo Hasta abajo Se va la música Si lo subo Se puede escuchar Todo Todos Y cada uno De los De los Faders Se van a Se van a Este A mover Si yo Todo Todo esto Si yo quiero mover Los que yo quiera mover Mira Todo Todo Se van a mover Porque yo los estoy moviendo Desde acá Acá Aquí los estoy moviendo Y Se van a estar moviendo Conforme yo los sigo moviendo Es Prácticamente Un espejo O un mirror De Los controles De la De la Mixer En tu En tu iPad Y bueno Ya ahí Tú Tú le metes mano A como tú Este A como tú Te puedes ayudar Si es que quieres Este Algo más Directo Profundizando En el User Surface El control De la Mixer Esta Pues Este Hayas Saben en los comentarios Ahí podemos Este Hacer algo Algo Este Algo más Específico Creo que lo más importante Era la conexión Porque hay muchos Que al principio Tienen Problemas con la conexión De como conectar su iPad Con su Mezcladora Como conectar su Do Con su mezcladora Como conectar YouTube Con la mezcladora Como conectar un dispositivo Como la televisión A la mezcladora Y todo lo tienes allí Pues Todo Todo lo tenemos Allí en un Este En un solo En un solo En una sola mixer Esa es la ventaja De porque es Que a mí me gusta La mixer Y también te digo Quise hacer este video Para poderme ayudar En un Momento dado Que necesite O que se me olviden Los pasos Porque Pues Si 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 Se llega A olvidar también Entonces Este Pues ahí Ahí queda A ver Esto Estoy viendo aquí Bueno A ver Que más te quería yo Este Enseñar Y Ya están estas cosas El micrófono No El micrófono Pues Ya funcionó Ya funcionó Y Pues yo creo que eso fue Lo Lo básico Hicimos la demostración De cómo está sonando La Cómo está sonando YouTube Cómo suena El 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 Do Cómo suena El Do Aquí está YouTube Y la televisión Y la televisión Pues conectada Allá por la parte De atrás El control Surface Y En otra ocasión Lo del Este El Amplificador De El amplificador De Audífonos Ah Bueno Este A ver Vamos a subir Aquí un poquito Este botoncito Era lo que funcionaba Solamente corta el base Ahí Se apagó Ya no hay base Para poder trabajar En el todo Lo prendes Y ahí está A ver No se alcanzará a apreciar Pero en el Con unos audífonos Va a ser este Más claro Ándale pues Entonces ahí vamos a dejar Este video Y a ver sus comentarios A ver que les parece Ok